... ...permanecen enterradas bajo la arena... ...como cápsulas del tiempo procedentes de otra época. Durante miles de años, el seco calor del desierto... ...ha protegido las tumbas de la olvidada aristocracia de Egipto. Ahora, están a punto de ser desenterradas. Tres hombres están revolviendo las arenas... ...para descubrir nuevos capítulos de la historia egipcia. Tres hombres, descubriendo las historias de los nobles... ...que sirvieron a sus reyes desde la época de la grandeza de Egipto. ...hasta sus últimos días. Cuantas más momias tienes... ...más historias tienes sobre el antiguo Egipto. Uno tiene la sensación de que existía un gran afecto... ...quizá algo más entre el rey y la nodriza. Tengo la impresión de que si miro a lo profundo de la tierra de Egipto aquí... ...puedo imaginarme que hay muchas tumbas llenas de oro... ...sin excavar todavía. Egipto eterno... ...en busca de la historia de Egipto. Fue la primera gran civilización del mundo... ...y nació en las orillas del Nilo. Egipto en toda su gloria monumental. Todavía hoy abundan las imágenes de esos antiguos tiempos... ...a veces grandes... ...construidas para ser vistas... ...pero más frecuentemente... ...pequeñas y escondidas. Y todo eso... ...podría haber desaparecido sin dejar rastro... ...si los egipcios no hubiesen estado tan obsesionados con la muerte... ...y la preservación de lo que una vez estuvo vivo. Para los egipcios... ...el más allá era tan real como esta vida. Un espíritu en su viaje necesitaba alimento... ...refugio... ...compañía. Así que los egipcios llenaron sus tumbas con ofrendas... ...y elementos decorativos que reflejaban el viaje del alma en la tierra. Esas tumbas aún tienen una historia que contar... ...si pueden ser encontradas. Al sur del delta cerca de las orillas del Nilo... ...hay un lugar llamado Saqqara. Aquí, hace unos 5.000 años... ...los egipcios construyeron su primera pirámide... ...con la forma de una escalera hacia el cielo... ...para albergar el cuerpo de un faraón. En los siglos que siguieron... ...miles de egipcios fueron enterrados en Saqqara. Y una de las principales ubicaciones fue la ladera de una colina... ...con una panorámica vista sobre el valle del Nilo. Durante el Imperio Nuevo... ...cuando el Imperio Egipcio estaba en su máximo apogeo... ...aquellos que tenían buenas relaciones con el faraón... ...deseaban ser sepultados aquí... ...y lo fueron. Hoy, esos hombres y mujeres están siendo desenterrados. El arqueólogo francés Alain Sidi... ...ha estado supervisando las excavaciones... ...durante las dos últimas décadas. Si alguien me hubiese dicho hace años y años... ...que yo pasaría tantos meses y años aquí... ...no le hubiese creído. Algunas veces me pregunto lo que estoy haciendo aquí... ...jugando con la arena, haciendo cosas así... ...cuando en realidad no soy un niño. Pero de repente me di cuenta... ...de que estaba haciendo exactamente lo que soñaba. Pero el sueño de Sidi empezó más como una pesadilla. Los primeros sitios que excavó estaban llenos de momias de gatos... ...miles de ellas... ...restos de los cultos a animales... ...que florecieron durante las últimas dinastías egipcias... ...cuando los gatos eran venerados y sacrificados por millones. Pero el equipo de Sidi halló algo más que gatos. Encontraron un pozo profundo lleno de objetos del pasado. Siguieron cavando más... ...y más y más hondo. Entonces, a unos 20 metros de profundidad... ...encontraron algo. Dispersos entre los escombros... ...había indicios de que tras años de excavación... ...habían llegado a la cámara funeraria. Entre los objetos había un vaso canopo... ...utilizado para albergar entrañas y órganos vitales... ...y su tapadera. El vaso estaba hecho de alabastro... ...pero mucho de lo que encontraron más tarde... ...era de oro. Todos estos tesoros y muchos más... ...estaban enterrados con la momia de un oficial de alto rango... ...que sirvió durante el reinado del faraón Agenatón. Siguí había hallado su primer noble del Imperio Nuevo. Era el momento de ir a buscar más. El equipo de Siguí fue a trabajar detrás de la ladera frontal de la colina. Se necesitaron años para excavar el laberinto de corredores... ...pazos y salas... ...que habían sido construidos en la piedra caliza durante el Imperio Nuevo. A lo largo del camino... ...el equipo de Siguí... ...ha encontrado otras tumbas... ...que pertenecen a los ricos y famosos de Egipto... ...y acaban de desenterrar otra más. Cada sala tiene algo que contarnos... ...pero no siempre por escrito. Esta vez, sí. Había arena... ...yo llevaba una pequeña lámpara... ...y vi a la señora. Pinturas de esta mujer adornan las paredes de su capilla... ...donde sus amigos y parientes venían a venerarla. Su cuerpo debió ser enterrado en una parte más profunda de la tumba. Cuando los conservadores descubren otras paredes... ...salen a la luz más pinturas de la dama. Todo sugiere que se trataba de una mujer con influencia. Enseguida entendí que esta tumba pertenecía a una mujer. Esto es excepcional... ...porque esta tumba es enorme. O sea que ella era seguramente un gran personaje. Además tiene un montón de títulos que demuestran que era muy apreciada. Estuve buscando su nombre y lo encontré aquí. La nodriza que alimentó la carne de Dios. Zibi tradujo su nombre como Maya... ...y pronto supo la razón de su encumbrado rango. En una pintura... ...Maya está frente a un afeminado joven que lleva una toca de faraón. Este es el dios al que Maya había amamantado. Su nombre era Tutankamón. El faraón Tutankamón. El nombre de Tutankamón nos resulta conocido... ...desde que el arqueólogo británico Howard Carter... ...hizo el descubrimiento del siglo en el Valle de los Reyes. El 26 de noviembre de 1922... ...Carter se introdujo con una vela a través de una puerta... ...que había estado sellada durante 3.000 años... ...y se llevó la sorpresa de su vida. Había encontrado la cámara funeraria de un faraón del Imperio Nuevo... ...que murió antes de su vigésimo cumpleaños. ...pero a diferencia de la mayoría de las tumbas reales descubiertas... ...en el pasado, ésta no había sido saqueada. Sala tras sala, un despliegue de tesoros inimaginables... ...esperaban a ser contemplados por sus ojos. Tutankamón fue sepultado en tres sarcófagos de oro... ...en cuyo interior había una máscara de oro puro. Cerca se hallaba una estatua de oro del joven rey. Un trono dorado mostraba al faraón Tutankamón... ...junto a su novia, una niña... ...posiblemente su medio hermana. El descubrimiento por cárter de la tumba de Tutankamón... ...y todos sus tesoros... ...nos revelaron mucho sobre la muerte del joven rey... ...pero el misterio ha rodeado siempre su nacimiento. Era probablemente el hijo de Ajnatón... ...el faraón hereje que adoraba únicamente al sol... ...en vez de al tradicional elenco de dioses. Ajnatón y su esposa Nefertiti tuvieron seis hijas... ...algunas de ellas aparecen aquí en el regazo de sus padres... ...una instantánea doméstica del pasado. Pero el joven Tutankamón nunca aparece en los retratos familiares. Eso significa que su madre era probablemente... ...una esposa secundaria que murió a altar a luz. El faraón bebé habría necesitado una nodriza... ...y por lo que parece tuvo una... ...la dama maya... ...que casi seguro formó parte del círculo íntimo del faraón. Una nodriza real en la decimo octava dinastía... ...no es solamente una niñera... ...sino una mujer de la corte... ...porque dar la leche... ...alimentar la carne del dios, el rey... ...es algo que desde luego no todo el mundo puede hacer. Lo que es maravilloso es el sentimiento de amor... ...que se percibe entre estas dos personas... ...especialmente de la mujer hacia el rey. Uno tiene la sensación de que existía un gran afecto... ...sí, quizá algo más entre el rey y la nodriza. Y a juzgar por la elaborada tumba que se construyó para ella... ...el joven rey correspondía a ese afecto. Si bien la mayoría de los nobles egipcios... ...eran enterrados más cerca del Nilo que nadie... ...la gente que servía al faraón en la periferia del imperio... ...también necesitaba tumbas... ...incluso si estaban destinados en mitad del desierto. El doctor Zahi Hawass es el jefe de antigüedades de Egipto... ...el hombre a cargo de todas las antigüedades. Se encuentra de camino al oasis de Bajarilla... ...a cinco horas en coche desde El Cairo. Durante miles de años... ...el oasis fue una isla de verdor en un mar de arena. Y hoy no es muy diferente... ...excepto por la moderna ciudad que ha sustituido al antiguo emplazamiento. Unos 700 años después del rey Tutankamón... ...cuando el imperio egipcio había iniciado su gradual declive... ...este era un próspero centro agrícola. Así que había mucho dinero para gastar en lujosas tumbas. Los habitantes de la localidad son conscientes... ...de que viven encima de un posible arsenal de antigüedades... ...y han ideado un nuevo sistema para llegar hasta ellas. Cuando llegas a una población como esta... ...oyes rumores. Si hay una tumba significa tesoros, oro. El rumor pasa de uno a otro y crece en la ciudad. Y por eso la gente quiere construir sus casas... ...en cima de los tesoros, los tesoros de los faraones. Una casa construida directamente encima de una tumba... ...proporciona al emprendedor propietario de la misma... ...la oportunidad de cavar en su propio terreno... ...cada vez que necesita algo para vender en el mercado negro... ...siempre hambriento de antigüedades. Esta práctica ha continuado hasta la actualidad... ...y Zahi Hawash quiere acabar con ella. Así que ha tomado una polémica decisión... ...ordenar el derribe de algunas casas. Fue una decisión que tomé... ...porque tenemos que proteger este lugar. Tenemos que demoler casas por la seguridad de los monumentos. Esto es lo que la gente debería saber. La seguridad, los monumentos y la protección de los monumentos... ...son lo más importante. Las excavaciones bajo la moderna población... ...sacan a la superficie objetos de un periodo más tardío... ...dentro de la historia egipcia... ...cuando Grecia estaba emergiendo como gran potencia. Esta tumba data del año 600 a.C. aproximadamente... ...durante la XXVI dinastía. Egipto ya no era una superpotencia en la región. La influencia de los faraones había disminuido... ...y el poder de los funcionarios locales había aumentado... ...especialmente en localidades prósperas como Pajarilla. Esa gente podía hacerse estas bellas tumbas porque eran ricos. Si uno observa el tamaño de la tumba y las pinturas... ...encuentra que son iguales a las de cualquier tumba... ...situada en el Valle de los Reyes. Una de las fuentes de riqueza de Bajarilla era el vino de dátiles... ...codiciado en todo el mundo mediterráneo. Se podía hacer dinero recogiendo los dátiles y elaborando el vino... ...e incluso aún más llevando el vino a los mercados del noreste. Cada mes, como mínimo, había una gran caravana de burros... ...yendo desde aquí a lo largo de los más de 300 kilómetros... ...desde Bajarilla hasta el centro de Egipto. Era un viaje difícil, pero uno tenía que pensar... ...que el final del viaje traería riqueza. Una de las personas que prosperó fue el gobernador de Bajarilla... ...otro noble que había servido al faraón. Su tumba fue descubierta en 1999. Las inscripciones de las paredes de la tumba... ...nos proporcionan nuevos conocimientos... ...sobre el papel de un administrador provincial... ...en la época en que el imperio se dirigía lentamente hacia su final. Este en concreto se veía por lo visto a sí mismo... ...casi como un igual al faraón. Dice que es un sacerdote de Isis y de Osiris... ...y su nombre es Zed Hons with Ang... ...y está frente al gran dios. Y aquí muestra que será un rey en la otra vida... ...porque Osiris sostiene los instrumentos propios del gobernante aquí. Podemos imaginarnos... ...a Zed Hons with Ang... ...penetrando en el interior del templo... ...con sus ropas de sacerdote. Viene a visitar al dios solo... ...está penetrando en esta oscuridad... ...crayendo incienso y haciendo ofrendas al dios. Y al mismo tiempo... ...la mesa de las ofrendas está llena de higos y dátiles... ...porque quiere que el dios esté contento... ...porque Zed Hons with Ang... ...es el nexo de unión entre el pueblo y el dios. Ahora Zaji Jaguas está buscando... ...la tumba de la esposa del gobernador. En el interior de la tumba... ...el doctor Jaguas hace un descubrimiento que le preocupa. Parece que tenemos un gran problema aquí... ...que no imaginé antes... ...y que es la existencia de este agujero... ...que creo que puede significar que... ...durante el periodo romano... ...los ladrones entraron a través de él... ...y robaron la mayor parte de los objetos. O sea que seguramente... ...no vamos a encontrar nada en esta sala... ...y esto es malo... ...porque necesitamos encontrar objetos... ...para averiguar para qué se usaba... ...en realidad esta habitación. Pero los ladrones no cogían siempre todo... ...cuando saqueaban una tumba... ...especialmente si en apariencia... ...no tenía ningún valor. Alabastro. Zaji Jaguas cava un poquito él mismo... ...y al final su esfuerzo es recompensado. Esto es bonito. Es un vaso canopo. Se trata de la tapa de un pequeño vaso canopo... ...el recipiente que normalmente... ...se enterraba con la momia. Para un ladrón no era nada. Para el doctor Jaguas... ...significa que puede estar cerca... ...encontrar a la esposa del gobernador. En Saqqara, Alem Zibi... ...todavía está buscando a su dama desaparecida... ...pero la cámara funeraria de Maya... ...no se encuentra por ninguna parte. Y Zibi sigue topándose con más... ...y más gatos. La mayoría de los gatos... ...fueron enterrados aquí... ...en las postrimerías de la historia egipcia... ...aproximadamente en la época... ...en que Cleopatra era reina... ...y Julio César gobernaba en Roma. El gran esplendor de los faraones... ...del Imperio Nuevo... ...era ya sólo un lejano recuerdo. Sometidos a un gobierno extranjero... ...los egipcios encontraban consuelo... ...en cultos que requerían el sacrificio de animales. Uno de los cultos más populares de este tipo... ...era el dedicado a Bastet... ...la diosa gato. A medida que se desentierran... ...más y más momias de gatos... ...Zibi decide que ha llegado el momento... ...de estudiarlas más atentamente... ...de arriba a abajo. La tarea recae en expertos de otro campo... ...los radiólogos... ...Martín y Roger Lichtenberg. Lo primero que revelan los rayos X... ...es cómo se mató a los gatos. Este tiene un bonito cráneo... ...y el cráneo no está destrozado... ...no murió por un golpe en la cabeza... ...murió porque le rompieron el cuello... ...¿lo ve? El culto a Bastet... ...alcanzó su momento álgido en Egipto... ...durante los años que siguieron... ...a la conquista de Alejandro Magno... ...en el siglo IV a.C. La gente trataba de ganarse el favor de la diosa... ...mientras los sacerdotes de Bastet... ...hacían negocio criando gatos... ...para convertirlos en ofrendas. Así que probablemente se trata de un gato grande... ...pero a los gatos más grandes... ...no se atrevían a romperles el cuello... ...¿sabe? Tenían que darles un golpe en la cabeza. Este era un gato muy bonito... ...mire esto... ...muy bonito. Después de matar a un gato... ...se le sometía al tradicional ritual egipcio... ...de la momificación. Los sacerdotes embalsamaban su cuerpo... ...y lo envolvían en lino. ¡No! 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 Finalmente... ...lo colocaban en una de las tumbas. Naturalmente... ...todo el trabajo que realizaban los sacerdotes... ...era a cambio de dinero... ...y los clientes recibían aquello... ...por lo que pagaban. Según lo que quisieras pagar... ...tenías una momia pequeña... ...o una momia grande... ...si eras muy rico... ...y querías complacer mucho a la diosa... ...comprabas un montón de gatos... ...ya sabe... ...muchos gatos juntos. ...muchos gatos juntos. Pero los rayos X... ...sugieren que los sacerdotes... ...hacían trampas a veces. Esto es una momia también... ...una momia pequeña... ...pero no es una momia completa... ...pusieron sólo un hueso dentro... ...no es un cuerpo completo... ...¿es un cuerpo completo? Un montón de huesos revueltos. Son un montón de huesos revueltos... ...de acuerdo... ...sólo un montón de huesos revueltos... ...y una cuarta parte de las momias... ...eran momias falsas. No hay nada dentro del envoltorio. Pero si los sacerdotes eran timadores... ...o si se trataba simplemente... ...de escasez de gatos... ...no se sabe. Mientras las momias de gatos son examinadas... ...otro miembro del equipo de Sidi... ...Patrick Deleuze... ...está llevando a cabo... ...un reconocimiento exhaustivo del terreno. No podemos mirar este lugar... ...solo desde fuera... ...tenemos que imaginárnoslo... ...ver cómo es desde dentro... ...y ahora sólo tenemos una primera impresión. Cada cámara es medida con precisión... ...y su situación en el interior... ...del complejo funerario... ...es determinada con toda exactitud. Tenemos galerías... ...pozos... ...capillas... ...a veces encontramos tumbas... ...con diferentes niveles... ...es un conjunto de tumbas... ...y de monumentos subterráneos... ...muy complejo... ...el que se esconde aquí detrás... ...y es muy difícil... ...hacerse una idea desde fuera. A partir de las mediciones... ...es posible saber... ...cómo debía ser la tumba... ...de la nodriza del faraón... ...o Tancamón... ...cuando se construyó. Sus rasgos más destacados... ...son su tamaño... ...y su complejidad. Mientras la búsqueda... ...de la tumba de Maya continúa... ...el equipo de Sidi... ...ha encontrado... ...la entrada a otra tumba... ...unos tres metros más allá. Los trabajadores... ...empiezan a apartar... ...arena y piedras... ...iniciando una excavación... ...que llevará más de una temporada... ...completar. Hasta entonces... ...no hay nada que hacer... ...salvo esperar. Unos trescientos veinte kilómetros... ...hacia el oeste... ...en Bajarilla... ...la búsqueda de la esposa... ...del gobernador... ...ha dado resultados. Los trabajadores de Zahi Hawash... ...han encontrado otro sarcófago... ...bajo los escombros. Tal y como esperaba... ...pertenece a la esposa del gobernador... ...una mujer llamada Nas. A primera vista... ...sus temores de que la tumba... ...hubiese sido saqueada en el pasado... ...parecen confirmados. Pero cuando los restos... ...son examinados con detalle... ...otra historia sale a la luz. Se descubren más de cien objetos... ...y la mayoría de ellos... ...son de oro. Estos son... ...algunos de los tesoros... ...que hemos hallado... ...y son muy bonitos... ...como este. Se lo ponían en las uñas... ...así. Nas fue realmente hermosa. Trató... ...de que se cubriera su cuerpo con oro... ...y puede vivir felizmente... ...en el más allá. Y así es como encontramos... ...muchas piezas bonitas... ...y algunas tienen incluso la forma... ...de lo que a mí me parece... ...un escarabajo. Pero... ...la interesante es esta... ...sabe usted... ...abrían por un lado... ...y sacaban... ...todo lo del interior del cuerpo de su sitio. Aquí es... ...donde cubrían... ...la zona... ...momificada... ...con esta pieza... ...de oro tan bella. Y esta... ...es pesada... ...la ponían... ...bajo la lengua. Y esta... ...es mi pieza favorita... ...me gusta mucho... ...mira esto. ...puso el nombre del rey... ...en su corazón... ...porque él... ...era el protector de Egipto. En Saqqara... ...los trabajadores de Sidi... ...han desenterrado algo interesante... ...del arena. Una estructura rectangular... ...construida hace miles de años... ...directamente frente a la colina. Es una capilla... ...en parte construida... ...y en parte... ...tallada en la roca... ...y la gran sorpresa... ...fue descubrir... ...el magnífico estado... ...de conservación... ...de esta pared... ...así que abro el telón... ...no es un espectáculo... ...la razón... ...de que la cortina esté aquí... ...no es para un espectáculo... ...sino para proteger la pared... ...contra el polvo... ...y los visitantes... ...y todo eso... ...pero... ...desde luego... ...lo hace aún más espectacular... ...lo puede ver ahora. Gran parte de la capilla está aquí... ...es absolutamente maravilloso. Quien quiera que sea la persona... ...para la que se construyó esta capilla... ...era alguien importante. La sala era grande... ...incluso para los estándares egipcios... ...y no se ahorró nada en decoración. En cada muro... ...pinturas, relieves e inscripciones... ...confirman que la tumba... ...pertenecía a un rico noble... ...del Imperio Nuevo. Había un festín... ...para satisfacer su hambre... ...en la otra vida... ...y servidores... ...para colmar todos sus deseos. La prioridad de Sidi... ...era encontrar el nombre del hombre... ...para el que se construyó la tumba. Siempre la misma obsesión... ...cuando entras en una tumba... ...¿dónde está el nombre? El nombre está aquí... ...dos halcones en el estandarte... ...y estos signos... ...dice... ...ne, te, ruí, mes... ...hay varias interpretaciones... ...yo elijo... ...Neteruímes... ...el hombre que nació... ...de los dos dioses... ...los dos dioses son... ...Horus y Set. Sidi... ...no había oído antes... ...el nombre de Neteruímes... ...no sabe quién era... ...ni qué servicios prestó al faraón. Se puede ver el nombre del hombre... ...Neteruímes aquí y aquí. Otras inscripciones... ...en una cercana columna derrumbada... ...sugieren que Neteruímes... ...era un hombre culto e influyente... ...y que sabía leer y escribir. Hay un montón de epítetos... ...un hombre de sabiduría... ...un hombre que sabe cómo hablar... ...cómo escribir... ...tenemos la impresión... ...de que se trataba de un hombre... ...orgulloso de su cultura. Neteruímes tenía una capacidad... ...que pocos poseían en su sociedad... ...podía escribir... ...y eso por sí solo... ...le habría asegurado... ...un cargo de la más alta categoría. Leer y escribir... ...la capacidad de escribir... ...es la fuente de poder... ...en muchas sociedades... ...y un funcionario en Egipto... ...es alguien que puede escribir. Pero Zidí... ...está seguro de que Neteruímes... ...fue algo más que un simple escriba... ...para haber merecido... ...una tumba tan opulenta. Obviamente había servido al faraón... ...y le había servido bien. Pero... ...¿en qué puesto? Mientras Zidí reflexiona... ...sobre esta cuestión... ...los trabajos de excavación... ...continúan... ...en el extremo de la cámara. Creo que es buena. El ingeniero Pierre Bellat... ...tiene que distinguir... ...entre la piedra original... ...y las rocas que fueron añadidas... ...más tarde... ...como relleno. Todos son conscientes... ...de que encima de ellos... ...hay innumerables toneladas... ...de piedra calizada. Creo que el peligro... ...está en que por encima de nosotros... ...están las piedras... ...que pueden caerse... ...y cada piedra... ...el peso de cada piedra... ...es de unos nueve kilos... ...o algo así. Si estás abajo... ...y te cae una piedra en la cabeza... ...no creo que te siente muy bien. El trabajo es lento... ...cada roca tiene que llevarse... ...a mano o fuera. Pero finalmente se abren paso... ...y encuentran algo. Es una escultura del faraón... ...al que Neteruimes había servido... ...una pequeña estatua de un rey... ...que tuvo gran importancia... ...en la historia egipcia. Se le conocía como... ...Ramsés el Grande. Ramsés fue un faraón... ...entre los faraones. Gobernó Egipto... ...durante más de 60 años... ...engendró a casi 100 hijos... ...y supervisó las construcciones... ...más grandiosas... ...de la historia de su imperio... ...en lugares como Luxor... ...y Abu Simbel. Ramsés fue también... ...un incansable maestro... ...en el arte de la autopropaganda... ...asegurándose de que su imagen... ...su legado y su nombre... ...serían conocidos por la posteridad. El hecho de que Neteruimes... ...hubiese trabajado... ...para el más grande... ...de todos los faraones... ...constituye un dato vital... ...y otros descubrimientos... ...que irían a este. En las afueras del oasis... ...de Bajarilla... ...se halla un cementerio... ...grecorromano... ...descubierto en 1996... ...por Zahi Hawass... ...y su equipo. El doctor Hawass... ...ha vuelto a ver... ...como progresan las excavaciones. Ha designado al arqueólogo egipcio... ...Tarek Elagwadi... ...para supervisar los trabajos. El cementerio cubre... ...unos 22 kilómetros cuadrados... ...cubiertos en su totalidad... ...por toneladas de arena. En cualquier sitio... ...en que uno excave... ...se encuentra una tumba... ...eso está claro... ...si miras al suelo... ...en todas partes... ...encontrarás señales... ...de pequeños montículos... ...si tienes un montículo... ...que tenga algún tipo de objeto... ...como cerámicas... ...quiere decir... ...que hay algo debajo... ...y por lo tanto... ...si miras en esa zona... ...y excavas un poco... ...en la arena con las manos... ...encontrarás la entrada de la tumba. Entonces... ...empiezan las excavaciones... ...y lo más importante... ...cuando excavas... ...es que tienes que tener cuidado... ...porque debajo... ...hay momias. El cementerio fue descubierto... ...accidentalmente... ...cuando un burro... ...pisó un acujero... ...y apareció una tumba debajo. En el interior de la tumba... ...había momias... ...muchas momias. La mayoría eran doradas... ...y estaban en muy buenas condiciones. El doctor Hawass... ...autorizó una búsqueda... ...más extensa... ...y las momias doradas... ...siguieron apareciendo. En el curso de su trabajo... ...en el cementerio... ...Tarek se ha convertido... ...en un gran conocedor... ...de la arena... ...y de sus sutiles cambios. La arena... ...esconde las momias... ...y tenemos que luchar con ella... ...para encontrar momias. Ahora podemos saber... ...por la arena... ...por el tacto de la arena... ...si hay momias debajo o no... ...porque las momias... ...cambian la naturaleza de la arena... ...si la arena está un poco fría... ...y oscura... ...sabemos que hay una momia... ...bajo ella... ...pero si está... ...seca... ...fina y caliente... ...significa... ...que no hay nada debajo... ...me gusta esperar... ...a que la arena... ...me diga que hay... ...bajo ella. Tarek... ...ha hecho algunos nuevos descubrimientos... ...y Zahi Hawass... ...está impaciente por verlos. Esta tumba... ...ha sido obviamente violada en el pasado... ...por ladrones que hicieron... ...algo más que robar cosas. Algunas personas entraron... ...y trataron de romper las cabezas... ...de todas las momias... ...es muy extraño... ...puede ver aquí... ...todas las momias sin cabeza... ...mira esta momia de niño... ...está sin cabeza... ...detrás de mí... ...la cabeza fue cortada... ...y esta también... ...la cabeza fue cortada... ...parece que alguien... ...quizás en la antigüedad... ...o quizás en los tiempos modernos... ...buscaba algo en el interior de las momias. Unas pocas de las momias que aparecen... ...permanecen intactas... ...pero la mayoría han sido destrozadas... ...sin ninguna consideración... ...por lo que los egipcios consideraban... ...como sagrado. Los egipcios vinieron aquí... ...excavaron este recinto en la roca... ...momificaron sus cuerpos... ...gastaron dinero en ellos... ...pensaban que aquí... ...yacería su cuerpo... ...y descansaría... ...un más allá bueno... ...y luego... ...viene alguien y lo destroza todo... ...huesos rotos... ...cabezas rotas... ...momias rotas... ...esto es algo que personalmente... ...me disgusta... ...me molesta mucho. Sin embargo... ...incluso esta destrucción... ...nos cuenta algo... ...Tarek cree... ...que es posible... ...que algunas de las momias en cabeza... ...sean el resultado... ...de alguna antigua enemistad... ...entre familias... ...en que incluso... ...los cuerpos de los niños... ...eran decapitados... ...en un acto de venganza... ...por alguna olvidada disputa. En Saqqara... ...se continúan sacando... ...piedras de la tumba... ...y el equipo de Zibi... ...ha hecho un nuevo descubrimiento... ...justo detrás... ...de la pequeña escultura de Ramsés... ...y unida a ella... ...encuentran otra estatua... ...por encima de la pequeña figura... ...del faraón... ...está la cabeza a tamaño real... ...de una vaca... ...la diosa Ator... ...Zibi... ...no podría estar más encantado... ...me ha preguntado... ...si los ojos de la vaca... ...son verdes o azules... ...yo digo que son... ...igual que tus ojos... ...hermosos... ...en una de sus numerosas formas... ...Ator era una protectora... ...de los muertos... ...que estaba allí... ...para garantizar... ...que Neteruímes... ...tuviese un paso seguro... ...al más allá... ...su presencia en la tumba... ...confirma la creencia de Zibi... ...de que el misterioso Neteruímes... ...había jugado un papel político... ...muy importante... ...durante el reinado del gran faraón... ...fue recompensado... ...con un entierro suntuoso... ...presidido por Ator... ...y Ramsés... ...pero Zibi... ...aún no sabía... ...lo que Neteruímes... ...había hecho... ...para merecerlo... ...me gustaría encontrar... ...más inscripciones... ...quiero saber... ...quién era Neteruímes exactamente... ...sabemos que era alguien... ...que se podía permitir... ...este tipo de cosas... ...pero no sabemos más... ...en busca de más pistas... ...sobre la identidad de Neteruímes... ...Zibi... ...viaja a la antigua capital egipcia... ...de Tebas... ...hoy... ...se llama Luxor... ...y está llena de monumentos... ...construidos por Ramsés... ...en su propio honor... ...así que es posible... ...que se mencione a Neteruímes... ...en algún lugar... ...las paredes aún proclaman... ...los logros de Ramsés... ...especialmente... ...sus victorias militares... ...se trata siempre... ...de batallas... ...de guerras... ...de luchas... ...es historia... ...es normal... ...o malo... ...toda guerra... ...requiere un enemigo... ...y cuando Ramsés... ...se convirtió en faraón... ...el mayor adversario... ...de Egipto... ...era el imperio... ...hitita del norte... ...el joven Ramsés... ...decidió enfrentarse... ...a los hititas... ...en su propio territorio... ...condujo a un ejército... ...de unos 20.000 hombres... ...al norte... ...y se encontró... ...con el enemigo... ...a las afueras... ...de la ciudad de Kadesh... ...se trata... ...de una de las primeras... ...batallas de la historia... ...de las que existe... ...un registro detallado... ...los espías hititas... ...condujeron a los egipcios... ...a una emboscada... ...Ramsés y unos pocos... ...centenares de sus hombres... ...fueron separados... ...del resto del ejército... ...e inmovilizados... ...cerca del río Orentes... ...era una situación... ...desesperada... ...hasta que una división... ...de reserva... ...de la infantería egipcia... ...lanzó un contraataque... ...llevando al enemigo... ...hasta el río... ...y rescatando... ...a su faraón... ...Ramsés... ...regresó a Egipto... ...e inmediatamente... ...proclamó... ...una gran victoria... ...las paredes... ...de los templos de Luxor... ...están aún decoradas... ...con relatos... ...de las heroicas hazañas... ...del emperador... ...en ese día... ...hay también... ...una copia... ...del tratado de paz... ...que puso fin... ...al conflicto... ...16 años más tarde... ...Zivi... ...espera que este documento... ...arroje alguna luz... ...sobre la identidad... ...de Neteruímes... ...los egipcios... ...y los hititas... ...se dieron cuenta... ...de que la guerra... ...no era la solución... ...sino un callejón... ...sin salida... ...y por distintas razones... ...que podemos adivinar... ...pero que no conocemos totalmente... ...la conclusión... ...fue tratar... ...de firmar un tratado... ...pero un tratado... ...entre dos potencias... ...del mismo nivel... ...más o menos... ...las negociaciones... ...fueron largas... ...y complicadas... ...pero terminaron... ...con un acuerdo... ...y con la firma... ...de un tratado de paz... ...que expresaba... ...los términos del mismo... ...tres enviados egipcios... ...se reunieron... ...con tres diplomáticos... ...hititas... ...para llevar una copia... ...del tratado... ...a la capital egipcia... ...parecía que la amistad... ...sucedería a la hostilidad... ...cara parte se comprometía... ...a no atacar primero a la otra... ...en caso de ataque... ...por una tercera parte... ...formarían una defensa común... ...habría un intercambio... ...de prisioneros... ...y un pacto de extradición... ...el tratado fue grabado... ...en una tabla de plata... ...en escritura cuneiforme... ...y presentado al faraón... ...Ramsés... ...a su vez... ...lo hizo grabar... ...en las paredes... ...de los templos de Tebas... ...Zidi está aquí... ...para ver si puede encontrar... ...el nombre del hombre... ...que dirigió al equipo... ...negociador de Egipto... ...y que llevó el tratado a Ramsés... ...y encuentra lo que estaba buscando... ...puedo ver las palabras... ...enviados... ...y después está la cabeza... ...de un halcón quizás... ...y podría ser parte... ...del nombre de Neteruímes... ...podemos compararlo... ...con inscripciones... ...ramésidas... ...son como la Biblia... ...para los textos escritos... ...de este periodo... ...o sea que... ...tenemos el tratado de paz... ...y este... ...podría ser... ...el nombre de Neteruímes... ...este tipo de confirmación... ...es tan importante... ...para un egiptólogo... ...como el descubrimiento... ...de una tumba... ...dos halcones encima de un estandarte... ...Neteruímes... ...el hombre que consiguió la paz... ...entre dos grandes imperios... ...y fue generosamente recompensado... ...en la otra vida... ...se trata de una figura histórica... ...que sale a la luz... ...esto es fantástico para mí... ...quizá tan importante... ...como la vaca de Hathor... ...o la estatua... ...no es sólo una obra de arte excepcional... ...no es sólo una hermosa tumba... ...es historia... ...con la identificación... ...del propietario de la tumba... ...finalmente solucionada... ...el trabajo de liberar a Hathor... ...de su prisión de piedra... ...continúa... ...que era muy bonito... ...en la piedra... ...de su juicio... ...en la piedra... ...en la piedra... ...en la piedra... ...en la piedra... ...para preservar... ...las finas capas de pintura... ...de 3000 años... ...de antigüedad... Y entonces, un día está acabado. Ator ha sido restaurada. Esta es la vaca más bonita que he encontrado nunca y que nunca encontraré, estoy seguro. La diosa Ator en forma de vaca, que tiene hermosos ojos, un poco tristes. Para mí, la mezcla entre salvaje y dulce es algo extraordinario. Y aquí, aunque solo sea una vaca, hay algo, si puedo decirlo, muy humano. Para Alain Zivy, el trabajo de esta temporada ha terminado. Otra tumba del Imperio Nuevo ha sido hallada y devuelta a su antiguo esplendor. Otro hombre del rey ha sido identificado gracias a las ofrendas que se llevó a la otra vida. El trazado de otra tumba se añade al plano del complejo funerario. Y el próximo año, será el momento de extraer otra capa de arena. En el oeste, en Bajarilla, Tarek ha hallado otra tumba. Zahi Hawass está allí para inspeccionarla. Esta es la momia más bonita que haya visto nunca. La máscara es totalmente realista. Parece la momia de una mujer. Los ojos nos miran como si estuviera vivas. Soy un hombre afortunado, porque he encontrado esta tumba. Es algo increíble. Todas estas momias fueron enterradas hacia el final de la historia de Egipto, unos 1500 años después de los días de gloria de Ramsés. La civilización que había perdurado 3000 años casi había llegado a su fin. Pero incluso aunque la cultura que había unido a la tierra y la gente estaba desapareciendo, la obsesión egipcia por la muerte y el más allá, siguió siendo tan fuerte como siempre. Lo que antes había sido una prerrogativa de los faraones, y luego de sus servidores, fue adoptada con el tiempo por las clases altas y medias. Ahora, cualquiera que tuviera dinero podía pagarse la construcción de una tumba y un entierro elegante. Y la mayoría de las tumbas en las que fueron enterrados estos egipcios, todavía yacen bajo la arena. Cada una con una historia que contar, esperando pacientemente a lo largo de la eternidad a ser descubiertas. ¡Gracias! 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 Gracias.